Una mujer de 70 años murió luego de caer de un piso 12 en un apartamento en donde al parecer vivía. Las autoridades investigan si se trató de un accidente. Residentes de este conjunto del sector de Tierrabuena, la localidad de Kennedy, quedaron perturbados al despertar con esta escena en el parque principal del lugar. Según el reporte de bomberos, el hecho fue atendido por una máquina de la estación. La emergencia se presentó en la carrera 98, número 244. Fue ahí en donde una mujer de 70 años cayó desde el piso 12 del edificio. Al momento de llegar los organismos de rescate a la ubicación, la persona ya se encontraba sin signos vitales.